La noche cubre ya Con su negro crespo De la ciudad a las calles Que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su nil de hogar Luis Enrique el plebe Y el hijo del pueblo El hombre que estuvo amar Y que sufriendo está Una cruel decepción Llamar a un aristócrata Si en doble bello es Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Sangre ni es otro el corazón Señor Porque los seres no son De igual valor El amor El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amor Si el amor es puro El deseo es sincero Porque quitarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebella También tiñe en el rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo un humilde plebello Distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual Valor No son de igual ¡Gracias! Música 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 Ahora primito póngale todas sus correcciones Música Viva la fiesta criolla con todo su requintejo Música Ven que entre mi brazo y entre tus caricias al claro de luna mujer Viviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos de luna se alumbran los dos Tendrán que vivir y celos de tan puro amor Ven que entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna mujer Viviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos de luna se alumbran los dos Tendrán que vivir y celos de tan puro amor La vida tan solo para mi transcurre en su fin continuo mi bien Porque has sido tú mi amor la que vino a crear en mí Con estas palabras de gratas resuenan entre mis oídos Cual arrulladores, orgullos de besos y palabras tierras de pasión voraz Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir No seas malita, ven dime que sí Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño la vida hay de conseguir No seas malita, ven dime que sí Oiga, oiga, ese es el golpe que a mí me gusta La vida tan solo para mi transcurre en su fin continuo mi bien Porque has sido tú mi amor la que vino a crear en mí Con estas palabras de gratas resuenan entre mis oídos Cual arrulladores, orgullos de besos y palabras tierras de pasión voraz Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño la dicha hay de conseguir No seas malita, ven dime que sí Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño la dicha hay de conseguir No seas malita, ven dime que sí Para patir y toca morenga Para patir y toca morenga Yucar es hamburga, como renguesa Saraviva, saña, ay que rico está A la molina no voy más, o que chanazote princesa A la molina no voy más, o que chanazote princesa Y le metieron más palo a los negros comares, que pa' qué le cuento ¿Y usted qué rijo, compare? Yo que voy a decir, comarita, si los negros esclavos no tenemos derecho pa' nada Así es, compare, aguantemos callados nomás Así es, compare La comatomaza, llevo papacual Tuvieron treinta hijos, ¡qué barbaridad! Y fueron esclavos, sin su voluntad Porque mor, que la amo, lo fue la sota A la molina no voy más, o que chanazote princesa A la molina no voy más, o que chanazote princesa Anda burriquita, anda Que demonio de borica, que no quiere caminar Te di un poco, vengo, po' venite a ver Para agradecida, ingrata mujer Y sufrieron tanto, los po' benedictos Por el poco comer, mucho trabajar Hasta querer cielo, vino patoito Ramón Castilla, Santa Libertad A la molina no voy más, o que chanazote princesa A la molina no voy más, o que chanazote princesa Encontro a la locina no voy más, o que chanazote princesa Blanca ciudad, eterno cielo azul, puro sol Baños de mi lado, eterno cielo azul, puro sol En donde me crié para amar Aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor Aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor Aquí dejo mis lágrimas, para mí Eterno desconsolar, para mí Porque la estrella triste fue cruel Silvia, Dios, sea perdida la esperanza de tu amor Mi fe, al partir por mi patria sometida y por ti Y bien, voy a Dios, voy a Dios, adiós, adiós Solo el clarín, voy hacia allá A defender mi patria, mi adorada Silvia, adiós Solo el clarín, vamos allá Oh, tierra por ti, hoy le quiero yo y todos como no Paloma Blanca, ciudad de mis ensueños Doloso Amistad, guardián de mi ciudad Ansío, libertad y amor Ansío, libertad y amor Amor Silvia, Dios, sea perdida la esperanza de tu amor Mi fe, al partir por mi patria sometida y por ti Muy bien, muy bien, muy adiós Muy adiós, muy adiós Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer montaña, hoy solo escombros, hierve mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz será, y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. ¡Gracias! 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 Cuando me doy cuenta que ya eres ajena, yo tengo una pena, yo tengo una pena. Porque me hace falta tu mirada buena, si fuiste mi gloria serás, mi condena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena, por saber que nunca volverás, mi neta. Y nuestro cariño yo sé que ha partido, por las calles tristes que van al olvido, cuando me doy cuenta que ya eres ajena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena, de saber que nunca volverás, mi nena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena. Porque me hace falta, porque me hace falta tu mirada buena, si fuiste mi gloria serás, mi condena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena, de saber que nunca volverás, mi neta. Y nuestro cariño yo sé que ha partido, cuando me doy cuenta que ya eres ajena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena, yo tengo una pena, de saber que nunca volverás, mi nena. Cuando me doy cuenta, que ya eres ajena. 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 TORO MATA TORO MATA, TORO, TORO TORO MATA, TORO, TORO, TORO TORO MATA, TORO MATA TORO MATA, TORO MATA TORO MATA, TORO, TORO TORO, 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 TORO TORO, 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 TORO TORO MATA 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!